Hoy me siento desolado Amarte es un pecado, ya no puedo ni estar en tu presencia Hoy me siento cabizbajo Si ya no estás más a mi lado, ¿qué haré si no está tu presencia? Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada encuentro un poco de felicidad Hoy me siento aturdido Mentiras y razones utilizan pa' acabar nuestra existencia Hoy me siento desolado Si ya no estás más a mi lado, ¿qué haré con esta larga vida? Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada encuentro un poco de felicidad Si ya no estás más a mi lado, ¿qué haré con esta larga vida? Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad ¡Suscríbete al canal!